Me dijeron venite elegante porque el programa de hoy es de altura. El programa de hoy con el arbolito presente y todo es un problema que nos pasa a todos, a todos los que vamos a comprar alguna vez a algún lado. A veces te llevas bien con el que te vende, a veces no te llevas bien, pero ¿qué pasa del lado del que está vendiendo? A veces el que le viene a comprar es un maleducado. Me ha tocado tener un kiosco alguna vez, el kiosco de mi tío allá en Bariloche, y la gente te dice, me da una toa de pucho, ¿qué tal? Buen día, ¿no? Hola primero, ¿no? A veces hay clientes insoportables. Hay clientes insoportables y parece que hoy vamos a conocer a uno. Vamos a conocer al acusador, que es el comerciante. ¿Cómo te va, Maxi? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buen medio día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Qué local tenés? ¿Cómo? ¿Qué local tenés? Tengo una carnicería. Una carnicería. ¿Sos carnicero? Carnicero. ¿Y qué te está pasando? Contame. Yo tengo una carnicería en la paternal y la verdad que tengo una clienta que viene todos los días, que todos los días tiene un problema diferente, la verdad que me está volviendo loco. ¿Pero por qué? ¿Es insoportable? ¿Es maleducada? La verdad es que es insoportable. ¿Por qué? Uh. Bueno, así arranca. ¿Por qué es insoportable? Y todos los días me pide una cosa diferente, viene, va, trae las cosas de vuelta. Ah, no, ¿qué te pide? Estamos en época navideña, época de fiesta. Viene y te dice, no me cortás un peseto, pelleto, no sé cómo se le dice, y de repente se va y viene y te los quiere devolver. Me trae las cosas de vuelta, me pide que corte el pollo, poné en 40 pedazos. ¿Cómo el pollo en 40 pedazos? ¿Cómo el pollo en 40 pedazos? El pollo no se corta en 40 pedazos. ¿Cómo en 40 pedazos? O sea, vos en cuánto trozás el pollo, ¿cómo es? En 8, en 10. En 8, se lo da, le da la bolsita, se va, o sea, ¿es ella la que lo compra y después viene y te lo da? ¿Te lo quiere devolver? Me quiere devolver las cosas. ¿Pero qué te quiere...? Espera, espera, pregunta. ¿Te pide, por ejemplo, que le devuelvas la plata? Y a ese caso no llegamos. Ahí no, pero siempre te pide que le cambies el producto. Pide, 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 pero no, no, no. ¿Y qué te dice? ¿La carne está en mal estado? No, puede ser que le corto la mirada de esa capa gruesa. Pero se la corto tan finita que me estoy limando los calles. Bueno, tu problema entonces es que no soportas más a esta cliente. La quiero conocer a ella. ¿Cómo te va? Buen día, Mónica. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Mónica. Bueno, a ver, ¿qué está pasando, Mónica? Te está diciendo el carnicero del barrio, me imagino. Francamente, lo que escucho es una falta de respeto absoluta al cliente. ¿Por qué? Bueno, llegamos a defensa del consumidor, chicos. No sé cómo es la cosa acá, pero ¿qué está pasando? A ver. Es que es real. Uno tiene la razón cuando exige un producto de calidad y de la manera en que uno lo quiere consumir y lo paga lo que lo tiene que pagar. ¿Y qué pasa con Maxi? Porque vos como cliente estás diciendo que sos insoportable, que vale, pedís un pollo y de repente te lo da y decís, no, quiero que me lo troces en 40 pedazos en vez de 8. No, yo le pedí 16, que no es la barbaridad. 16, está bien. Digo, trozar un pollo en 16 pedazos. Es algo normal. Sí, es algo normal para vos. Es algo normal. Para mi economía familiar es normal. ¿Tenés familia grande, numerosa? Sí. ¿Pero qué partes, una patita de pollo en 14 pedazos? ¿Cómo partilo en 16? El carnicero sabe. El carnicero sabe. Y tiene las herramientas. O sea, que yo tengo una exigencia del producto, de lo que yo quiero comprar. Pero, pará, él te está diciendo que sos insoportable. Esa palabra es una falta de respeto, básicamente, porque insoportable una persona que exige que si el horario es a las 4 y llega a las 6... ¿Has hablado de la carnicería? O sea... Pero ese es otro tema. Él maneja a mí... A ver, dale. Está hablando encima de mí. Háblenlo ustedes, háblenlo ustedes. Es bastante irrespetuosa. A ver, ¿qué es otro tema? El horario que yo entro, ¿no? ¿Por qué? Está bien, si llego tarde capaz, no sé. Abre cuando quieras. Bueno, vos abrís la carnicería cuando querés, en realidad, ¿no? Claro, porque soy el dueño. No, no. ¿Sos el dueño de la carnicería? Claro. ¿Y qué? ¿Te parece? No, el dueño de la carnicería, en realidad, no creo. Pero bueno, en el caso que sea dueño, bastante flojo el sistema que tiene. ¿Por qué no crees que sea el dueño de la carnicería? No, no, no. No digo que no. Para mí no corresponde al perfil, pero no importa, es una opinión personal. ¿No corresponde al perfil de dueño de una carnicería? Un dueño... A ver, chicos. No, no, no. A ver. Un dueño siempre va a manejar su negocio correctamente, por lo cual va a llegar a horario, va a atender al cliente como corresponde y la exigencia del cliente es cubierta. ¿Él te maltrata? No, no, no. Maltrato no. ¿O él no cumple con los pedidos? Maltrato no, porque le calzo un pollazo en la cabeza. Le tiré su bife, ya que estamos hablando de carnicería. Le tiré su bife. A ver, señores. Ustedes saben que acá el show del problema... A ver, estamos hablando de un tema de la carnicería. El carnicería del barrio... ¿Qué? Perdón, pero en un momento me faltó el respeto. Es verdad. Mentira, mentira. Jamás. ¿Se está acordando de eso? Me acuerdo. ¿Qué? Me dijo mamita. Bastante... Bueno, bueno. Pero pará, ¿qué? No, no es un pirojo. ¿Vos sos medio canchero atendiendo en algún punto? No, es una forma de hablar. ¿Qué tal mamita? ¿Cómo le va? ¿O le tiraste medio galán? ¿Cómo estás mamita? No, no, nada que... Bueno, vamos a ver las pruebas, ¿le parece? Vamos a ver las pruebas. ¿Qué traen las pruebas? A ver, señores. Hay un video. ¿Situación? Señor. Yo creo que ahora se va a poner picante la cosa de la carnicería. A ver, a ver. A ver, amigo, ahí viene la vieja rompebolas. Vieja. Pará, 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 pará. Me voy. Pará, pará, pará. Me voy. Me voy. Eso no fue igual. Pero pare, yo no sé quién dice esto. Recién puse play. Yo no sé quién dice esto en la carnicería, pero hacete cargo. Vos venís acá como el embajador de la carnicería. No, yo no fui igual. Lo voy a poner de vuelta. Escuchen bien, amigos, ¿sí? Ahí va. Va de vuelta. A ver, amigo, ahí viene la vieja rompebolas. A ver, señores. Disoportable. Vamos a ver qué quiere. Mirá, mirá, mirá. Ahí viene. Bueno, pero pará, pará. Pará, pará. A mí me parece una falta de respeto. Absoluta. Y se ha registrado, digo, que un comerciante diga, ahí viene el cliente. ¿Por qué es el que te va a demorfar? Pero por supuesto, compro todos los días. Mirá, amigo, ahí viene la vieja rompebolas. Eso por sale. Vamos a ver qué quiere. Vale, mirá. Pero pará, dejame entender un poquito más. ¿Por qué la tratan así? ¿Por qué se define así a tu clienta? Y esto es algo de todos los días. Pero fíjate que estás cansado, estás saturado. Ya estamos podridos. Pero podridos porque, dame ejemplo, ella viene y cómo es, a ver. Y pide muchas cosas, pide todo, va y trae las cosas de vuelta. Por ejemplo, no sé, me hice la carnetadura y yo con, ya estoy hace un año, año y medio laburando y nadie se queja de nada. Pero pará. No puede ser que sea la única que se queje. Pará, pará. Ah, es la única que se queja. Vos imagina, tenés varios clientes, ¿no? Ah, bueno. Ya los conocés. ¿Es la única que siempre vuelve con los productos diciendo que esto está mal? Obvio, obvio. Yo no tengo problema con nadie. Siempre tiene que haber alguien que sea honesto en la forma de manejarse. Yo realmente creo que la gente no se queja porque ya asume las cosas que son así. Hay mucha gente que, por ejemplo, pasa con la verduría también. Che, me dieron una pera que no está madura todavía. Ya está, no la voy a cambiar, no la voy a llevar. Pero pará, este es el tema. Te lo voy a poner a vos en tu cara acá. ¿Qué sentís? Mirá, yo ahí viene. La vieja rompe bolas. No te puedo explicar. No te puedo explicar. No te puedo explicar. Vamos a ver qué quiere ahora. Vamos a ver qué quiere ahora. Mirá, ahí viene. No, pero ya se predispone a un trato negativo. Entonces no podés esperar de mí una buena reacción. No, aparte, la verdad que no pensaba que hablaba de esta manera. Pero acá te está calificando de una manera que es irrespetuosa. Yo decía si en algún punto es o no es, no sé si sos tu compañero o si sos vos, pero en algún punto digo... Claramente, ahí te das cuenta que está mintiendo. Porque si es el dueño de la carnicería, no permite que un empleado hable de esa manera de un cliente. Y menos con esta prueba acá. Vamos a ver, señores. Vamos a ver, vamos a ver. Me parece acá, ya te estoy viendo acá en el supermercado, en la carnicería. A ver, a ver. Yo te he visto milanesa, las tuve que martillar. Eran así de ancho. Mis hijos comen cualquier cosa. Porque de verdad... Habrá comprado en otro lado. Habrá comprado... Ah, ¿qué te da? ¿La milanesa mala? ¿Te da la carne de milanesa? Gruesas. Gruesas. Siempre tiene un tema. Esa milanesa. La milanesa es fina. Listo. Es milanesa, no es churrasco. A ver, vos cuando él te da el corte, estás ahí... Le digo más finita. Bueno, pero te la da, te la da. Vos te la llevás. ¿No estaba bien como vos la habías pedido? Hay veces que sí, y otras veces que no estoy mirando cada milanesa. ¿Cómo lo definís a él? No. ¿Cómo lo definís? ¿Cómo lo defino? Es irrespetuoso. Es irresponsable. Es irresponsable absolutamente. Porque escucho cosas impropias absolutamente. Una mujer seria que va a comprar... Ama de casa, por supuesto. Sos ama de casa. Madre. ¿Te pareces un tipo respetuoso o maleducado? Maleducado. A ver, ¿vos te hacés cargo en algún punto de ser un irrespetuoso o maleducado? La verdad que no. ¿Eh? La verdad que no. ¿Viste que dicen siempre que en un local el cliente siempre tiene la razón? ¿Hasta qué punto tiene la razón un cliente en tu carnicería? Hasta este punto. ¿Hasta qué punto? Hasta que se te falta el respeto. Claro. ¿Vos podés decir, por ejemplo, yo no te entiendo más, no vengas más a la carnicería? No, tampoco tanto. No, parece que no. Bueno, para perder un cliente no estamos, ¿no? Está complicada la situación, el año difícil en la Argentina. Eso sería una falta de respeto, eso sí que va a pasar. O sea, que vengas... Vos siempre la vas a atender. Claro. Pero vos tenés que cambien las condiciones en algún punto. Obviamente. Ahora, ¿vos vas a seguir yendo a la carnicería? Es la carnicería de mi barrio. Claro, tenés que ir ahí. Yo no tengo por qué caminar 20 cuadras. Tiene que haber un servicio de calidad, accesible y... Es así. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo está compuesta mi familia? O sea, tenés hijos, tenés... Sí, cinco hijos. Tenés cinco hijos. ¿Estás en pareja? Actualmente estoy separada. ¿Estás separada? Sí. ¿Estás separada? ¿Estás separada en buenos términos o estás enojada? Ojo, chicos, a ver. Bueno, eso es algo personal, pero sí, bueno, en malos términos. En malos términos. Sí. Bueno, también hay una mujer que viene de una separación, tiene una familia, hay que hacerse cargo. Yo tengo una economía que manejar, que no me la manejás vos. Esa es la parte que no entendés. Obvio que no. Que yo voy a la hora, que tengo que ir porque trabajo, que voy y compro lo que necesito y cómo lo necesito, porque yo organizo mi familia. Eso básicamente. Y después que si te digo, por favor, tengo gente a cenar, ¿me podés ofrecer algo? ¿Me recomiendas que puedo llevar? No, lleves esto, porque esto... Cuando llego a mi casa es imposible. Imposible, entonces no. A ver, a ver, a ver, vamos a ordenarnos un poquito. Yo creo que en algún punto los dos están tan tensos que el producto termina siendo una miseria. No, porque cuando uno va a pedir, yo siempre tengo el miedo, viste, en el restaurante. Yo tengo la teoría de este, cuando vos tratás mal a un mozo, viene algo extra en la salsa. Y a la vez, cuando vos tratás mal al carnicero, le decís, por ejemplo, ¿me traés un bife de chorizo mejor que tenga? A esta, ¿sabés qué? Le saco la parte madura. Porque hay un enojo a las dos partes. Y seguramente acá vienen para solucionar este conflicto. Vamos a seguir viendo pruebas. Vamos a seguir viendo pruebas. Quiero ver cómo es la relación, la tensión que hay entre el carnicero y la cliente. A ver. Encima, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, que le voy a devolver, mirá. ¿Qué? Porque me dijo que sí, que el cortado mejora si sale más rápido o así. Que si se consiga más rápido. Pero ya te lo corté tres veces, mi vida. ¿Tres veces? No, 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 no. Para mi vida no. Estoy pidiendo que el pollo semi cortado de esta fe, lo guardes el distrito. Todo día lo mismo. A ver, paren, paren, paren. Ella cayó, te pidió que le cortes el pollo. ¿En cuántos pedacitos? Ocho pedazos. No, primero pidió uno que se lo corte y que se lo haga para el horno. Bien. Se lo dio abierto. Se lo dio abierto. Listo, tomá. Volvió. Quería otro pollo. No le gustaba ese pollo. No sé qué dijo que no le gustaba. No le gustaba ese pollo. Después le cambiaste el pollo. El pollo tenía mucho hielo. Mucho. Estaba congelado. No, era elemental. Ah, no, no. Yo no cocino hielo, cocino carne. Me pesás el pollo. Tiene un kilo de agua con hielo. Claro, está... Y no. Y no. Y no. Un pollo bajo el agua encima. No, pero de verdad, pará. Después, ¿le cambiaste ese pollo o no le cambiaste ese pollo? Se lo corté en cuatro. Se lo cortaste en cuatro el pollo. ¿Fue? ¿Fue? Volvió y quería que se lo corte en 16. En 16 pedazos. Ahora, ¿para qué lo querés entender? ¿Por una cuestión económica? Porque se hace más rápido, se hace mejor. Yo nunca escuché que un pollo se corte en 16 pedazos, ¿eh? Lo que pasa es que pensaba hacer una comida, después surgió otra. Soy un poco, no diría obsesiva, pero soy exigente con el... ¿Sos exigente? Sí, con las proporciones, con el orden. En todos los locales comerciales que vos vas, digo, mostrás... Tu personalidad es así, Dios. Es una mina frontal, me parece, por lo que estoy viviendo. Tu personalidad es así. Sos así. Te decís las cosas como son y como tienen que ser. Ahora... Como creo que tienen que ser. Hay algo de él que no te cae bien, más allá de la atención o los productos que te dan. Le voy a preguntar a vos, Maxi. Sí, sí. Como clienta. Digo, más allá de la cuestión de la relación de los productos y esas cuestiones. Si vos la ves como mujer, ponle que no la conoces. Digo, si no habla... Yo acá... Acá hay una conexión, ¿no? No, hay una conexión. Que no habla. Pare, 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 pare. Si no habla. Si no habla, te dice. Si no habla. Pero pará, 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 no. Qué horror. Perdón, perdón. Estoy... No, estoy... La mujer, si no habla, bueno. No, no. Me voy a corregir para que no me malinterpretes. Si no habla y no te conociera, estoy diciendo. Como si no hablara. Te ve físicamente. Bien. No solamente eso. No, por favor, no te voy a faltar el respeto. A ver. Si la ves así, está calladita, porque cuando habla y te pide las cosas, a vos te molesta. Ahí esa es la situación. ¿Te parece una mujer atractiva, linda? Sí, cómo que no. ¿Te parece linda? Claro. ¿Te parece bonita? Sí, sí. Ahora, cuando viene y te habla a vos y te saluda, ya ahí te cae más la situación. Y ya es otra mujer, digamos. ¿Vos la sacarías, digo, a una primera cita? ¿Le invitaría a un asadito o algo así? Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. Hasta ahí va. Bueno, señores. Ya estamos todos en el baile. Es un baile lo que está pasando. Cuando parece que viene un testigo, habrá otro cliente, no habrá otro cliente, será otro carnicero, ¿quién vendrá acá? Yo no sé, es difícil. Por un lado, un carnicero que está cursando a su clienta de ser un insoportable, le entrega un pollo y la clienta lo trae y dice, trozámelo en 16 pedazos, otra vez, cambiámelo, no me gusta así, no me gusta acá. El tema es que me quedó pendiente algo. Yo le había preguntado, sí, si la miraba físicamente, le pareció una mujer atractiva. Y no sé si será una excusa para volverla a ver también, no darle algo mal, ¿no? Bueno, sabiendo que vuelve, ¿puede ser esto que haya una excusa para volverla a ver a ellos o no? No, no, no. ¿No, no? No, nadie. ¿Puede ser para vos que haya una excusa porque gusta de vos? Claramente. ¡Ojo con esto, eh! Bueno, amigos, vamos a darle una vuelta al problema, vamos a conocer un poco más sobre esta situación, vamos a pedir que entre un testigo. En este momento, le damos una vuelta al problema y le vamos a recibir a alguien que viene a apoyarlo, a Maxi, al carnicero, en este mediodía. Y yo de problema fuerte, el aplauso para el señor Carlos. ¡Hola, Carlos! ¡Ah, bueno! Bienvenido, ¿cómo estás, Carlos? ¿Otro cliente más? ¿Compañero? ¿Compañero de la carnicería? Ah, bueno, estamos todos. ¿Qué tal? Sí, sí, compañero de la carnicería. ¿Estamos todos? ¿Lo conocés a Carlos? Por favor. A ver, Carlos. Contame cómo es ella, cómo es como cliente Mónica. Y Mónica es pesadita. ¿Cómo es pesadita? A ver, ya lo dijo él, lo definió como un insoportable, como una mujer que permanentemente le está buscando como la quinta pata al pollo, podemos decir, en este caso. Tal cual. Mirá, ella, no sé, ha venido con las patas de pollo a decir que las dos no eran iguales. No, hasta ese punto llegás a decir que no son simétricas las dos. Es verdad, cuando pido pollo que ya están trozados, me da patas que no corresponden al pollo. ¿Pero vos me di las patas? ¿En serio vos me di las patas? ¿Llega un momento que me di las patas del pollo? Yo me fijo las proporciones de todo lo que compran. Digo, hasta ese punto, y ahora pregunta, yo no sé si es con vos, Carlos, o es con Maxi, pero ¿no les huele que sea una excusa para volverlo a saber? A Maxi. A Maxi. A él, te voy a contar. Pará, pará. ¿Cuál? ¿A él? No, pero pará. No, no, a Maxi. Yo cuando la atiendo yo a la señora, y vuelve, no me reclama a mí. Siempre lo reclamo es con él. Siempre va con él. Ahora, perdón, Mónica. Por favor. ¿Te gusta? ¿Te parece atractivo Maxi o no? Por favor. ¿Te parece atractivo Maxi o no? Lo que dice es totalmente desubicado, porque no es que yo, como yo voy a ir a ver al carnicero. A mí nunca me reclamaste nada. Igual, perdón. Igual, perdón. A ver que no sé. Pero eso es una historia de novela. Me enamoré del carnicero en algún momento, ¿no? Da novelesco. Acá en el 9 damos mucha novela a la tarde, después de programa. Da novela también. ¿Puede ser? No, no, no es así. ¿Vos estás soltera? Estoy separada. Él sabe, él se la pasa diciendo mamita, mamita, mamita. A ver, a ver, a ver, señora. Voy a aprovechar que está Carlos acá, el compañero de Maxi, y vamos a ver una prueba más. A ver qué situación tenemos en este momento en que nos encontramos. Ya vimos varios videos, hay uno más. A ver. Mirá, estoy pensando. Estoy pensando. Vos acá estás trabajando, pero el cliente tiene la razón. Con vos el plato de hoy, uno estaría diferente, eso ya. Yo te vengo a comprar todos los días. Sí. El día vengo a las 4, voy a estar a las 6, o sea, me organizo la comida cuando vos se te canta. Me organizo la comida cuando vos se te canta. Y el otro día te dije, por favor, tengo gente invitada. Claro, quería decir que va bien. Me estaba hablando para la parrilla. Sí. No la pudo comer nadie. Ay. Me la tuve que tirar al perro, literalmente. Bueno, tal vez, que sea bien. Ah, está, está tensa la cosa de verdad. O sea, vos encima en los días cuando tenés invitado, vos decís, bueno, hoy lo voy a hacer degustar con la asadilla, con la carne. Es verdad. Y vos pensás que ahí es cuando te da lo peor. Como que se pone celoso cuando le digo que alguien viene a mi casa. Ah, bueno, pará, chicos, pará. Te digo, ya me estás preguntando, te lo digo. Bueno, pero pará, bueno, está perfecto. ¿Vos estás en pareja? ¿Estás soltero? ¿Estás soltero? Soltero, soltero. ¿Estás sol... Ah, bueno, está soltero. Está formada. A ver, a ver, a ver, pará. Yo... Ah, no, a ver, pará. Qué grande, puede estar ahí. A ver, pará, soltate, soltate tranquilo. Yo te dije recién si te pareció una mujer atractiva. Es una muy linda mujer, ¿eh? Claro, claro. Vino muy perfumada, muy arreglada, hoy divina. Si no, bueno, super. No, 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 nada que ver igual. Nada, a ver, sí, pará. A ver, a ver, ayudame vos. Esto está claro. Ninguno de los dos se anima a ir a los bifes. ¡No, no, no, no! Hablando... Ninguno, pará, pará, puede ser, puede ser en algún punto que vos no te animes a encarar o tirar una puntita, podemos decir, por ahí. No correspondería tampoco. No correspondería. No. ¿Te quedaría mal para vos, para tus amigas, decirme enamoré del carnicero? Y es poco habitual, pero ¿quién no tiene una fantasía? No digo que yo puntualmente, digo, estás diciendo en general. Pará, 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 pará. O sea, ahora lo voy a preguntar bien, así, como a derecho, vamos a los bifes, chicos. ¿Vos tenés una fantasía con el carnicero, con Maxi? ¿Vos tenés una fantasía que te encierra en la cámara frigorífica? Y bajen ahí todo, y bajen a los bifes directamente. Es que a veces viene así como todo, qué sé yo. Transpiradito, sucio. Viene, viene, viene. Viene raro. Aparte, el compañero siempre está como tirando onda, así entre nosotros, qué sé yo. Y yo no entiendo, porque esa es la peor que trata. A mí me tratás peor que a nadie. Chicos, chicos, los que se pelean se aman. Viene la frase por ahí, ¿no? En algún punto. A ver, escuchame, si no agarrás este centro y lo acabas de decir y metés un gol, no sé qué más puedo hacer por vos en algún punto. ¿Estás atento a lo que está diciendo ella? Sí, sí, te he escuchado todo. Está diciendo que tiene fantasía con vos. Lo acabas de decir de esta manera. Pero me lo acabas de decir recién. Y bueno, ¿y cómo reaccionaste? No sé, no sé. No, qué sé yo. No, no, a vos no te pasa nada, ¿no? No, no estamos en la misma, parece. ¿No están en la misma? Ah, bueno. No, 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 no. Esperá, espera, cortó menos 10. La milanesa la cortó así. No te puedo creer. A ver, a ver, déjame consultarlo. Si antes le parecía insoportable, no sabe la que se le viene. Bueno, ahora se generará más tensión. A ver, Gastón, a ver, quiero conocer la opinión de Gastón en este momento. Un tipo que yo no sé si va al supermercado o va a la carnicería, pero ¿cómo está, Gastoncito? ¿Cómo va? ¿Cómo te va bien? Todo bien. Bueno, acá hay como un culebrón, ¿no? Hay un culebrón. La clienta que se enamora del carnicero. Sí. ¿Y el carnicero qué? Sí. Cortó. Y por eso vuelve. Me parece que la reincidencia está ahí y representa claramente el síndrome del delivery boy. Viste que la mujer tiene la fantasía con que todo hombre que lo asiste, ella quiere carne mechada. Entonces va a ir y volver todo el tiempo. Y si no, va a terminar como carne molida, digo, porque le está rebotando, ¿sabes cómo va a terminar? Hasta que no lo obtenga, no va a dejar de cumplir. Hasta que no lo obtenga, no va a dejar de cumplir. O sea, va a seguir yendo a la carnicería. Dicen que el burro, no por lindo, sino por insistidora a veces, ¿no? Y bueno, capaz. Pero ella es una mujer hermosa, no le puede decir que no. Están los dos solteros, es hermosa. Pero capaz no le gusta que le rugue tanto, le está robando demasiado. No, no, eso puede pasar también. Gracias, Custosito. Bueno, eso es lo que está pasando en este mediodía. Vamos a ver si resolvemos este conflicto, porque por algún lado, el problema nace del maltrato, de ambos. Lo vimos en las pruebas acá. Digo, tanto de él, para con la clienta, como la clienta con el carnicero. Digo, cortame el pollo en 15 pedazos, 16 pedazos. Mirá que viene acá, la de siempre, ya no la quiero atender más. Digo, pero ella va a seguir siendo la carnicería. Y él tiene la obligación, porque es un tipo respetuoso, de seguir atendiéndola. Bueno, Carlos, gracias por haber venido. De verdad que he visto datos fundamentales. Señores, vamos a ver qué está pasando con el teléfono en este momento. Cerramos la votación. Mostrame el porcentaje de lo que ha dicho la gente. Mirá, el 61% está de tu lado, Maximiliano. Maxi, acá, el 61% de la gente. El 39% del lado de Mónica. Yo creo que hay un porcentaje ahí. Está bien, si bien la gente no te está bancando tanto, Mónica, puede ser que esto represente... Falta sinceridad. Perdón, pero puede ser que esto represente el porcentaje de la torta que tiene fantasía con un carnicero. Quizás si metemos a un odontólogo, el porcentaje es ya distinto, ¿no? ¿Qué sé yo qué puede pasar acá? Pero bueno, hay que resolver el conflicto. Hay que plantear esta situación. Veremos qué pasa. Estoy ansioso por saber lo que va a pasar en el cono del silencio. Maxi, vení para acá, por favor. Mónica, vení para acá. Les voy a pedir que veamos esta situación en el cono del silencio. Acá se van a mirar a los ojos. Acompáñame. Te voy a ayudar a bajar. Un pasito. Ahí está. Gracias, por favor. Ponete acá. Ponete acá. Enfréntense. Ahí está. Muy bien. Enfrentate acá. Está perfecto. El manito en el bolsillo. Así. Ahora es como cuando a veces te dicen, sos el pachero del barrio en algún punto, ¿no? El carnicero glamuroso. Guarda. Se lo va a comer crudo. Es muy bonita ella. Separada. Está con todas las primaveras en este momento. Ya con el calorcito. Está en un gran momento. Una mujer separada en un gran momento. Señores, pido a la producción que baje el cono del silencio en este momento. Vamos a cortar el micrófono. Va a tener la chance de poder tratar de solucionar este conflicto o no. Quizá no hablen. Guarda que tenés que entrar a la casa y no te voy a cortar el medio de esto como un bife ancho. Amigos, a partir de ahora van a tener un minuto para intentar resolver este conflicto en este momento. Vamos. Bueno, descubrimos como una historia de amor entre el carnicero y la clienta, ¿no? Sin querer, queriendo, nos fuimos en una historia de novela. Arrancó con la clienta es insoportable. El carnicero dijo, claro, fue a los bife directamente. Y ella dice, bueno, yo quiero que me corte el pollo de tal manera, no me da los productos como yo quiero, pero tengo que volver. No es de esas clientas que cuando le dan un mal producto y dice, bueno, a este carnicero no vuelvo más y listo. Ella vuelve, 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 vuelve y vuelve. El tema es que él no la soporta más y ella en algún punto no lo soporta, pero vuelve, ¿no? Insiste, insiste, insiste. Y me terminó confesando que tenía alguna especie de fantasía con él. Y él la cortó a menos diez. Dijo, no, ¿sabés qué? Prefiero una milanesa dura antes que la clienta. Y bueno, a veces pasa esta situación, ¿no? Es difícil, ¿no? A veces pasa. La coca Sarli también rebotó alguno, ¿no? Así estamos. En este novelón del nueve, disfrutando de Yo del Problema. Quedan cinco segundos, micrófono cortado. Ella es brava, tiene carácter. Ella es tranquilito, el carnicero, pero está difícil. ¡Tiempo, señores! Levantamos el cono del silencio. Maxi, llegaste al programa con el problema de decir que no aguantás más a tu cliente. Acá está, frente a frente. Primera vez que se miran así, son una góndola, chicos. ¿Eh? Sí, vestido así. Como para salir, digamos. Como para acá irse a tomar un almuerzo. Sí, no sé, como me dijo cualquier día. O sea, no me dijo ahora. Bueno, a ver. La primera pregunta que tengo para vos, Maxi, llegaste con el problema de decir mi cliente es insoportable. Sí. Después del cono del silencio. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Y quedamos en... ¿Hubo o no hubo? Hablar. ¿Sí? ¿Hubo acuerdo? Claro. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Totalmente. Señores, hubo acuerdo no es solo el problema. Bien. Pará. Quedaron en hablar. Perdón. Quedaron en hablar. Pará. ¿Qué pide? ¿Qué pide? Quedaron en hablar. ¿Qué? Una cita a solos. Un cafecito. Una comida en casa. Que él traiga la carne, claramente. Que él traiga la carne. ¿Cocinas vos? Yo cocino. Cocinas vos. ¿Está bien? ¿Quedamos así? Quedamos y vas a ir a la casa de ella. Obvio. Y vas a ir lookado, perfumadito, todo. Ah, bien. Como tiene que ser. Es pocas palabras, ¿viste? Pero... Sí, viste eso que no sabés qué quiere decir y me da como... Que no sé, no sé qué piensa. Menos palabras y más acción quizá sea. Bueno, nos podemos dar un beso de conciliación, un beso educado, clienta, carnicero. Sí, claro. ¿Qué pide quién avanza acá? Bien. Ay, está malo pesada. Está, es musculoso. Tipo levanta reyes de carne, todo. ¿Qué querés? Bueno, un placer conocerte. Gracias. Un placer. Gracias por venir. Por lo menos va a ser amena la cosa cuando vayas a la carnicería. Hermano, un placer enorme. Gracias por haber venido. Vayan por allá, ¿eh? Vayan a gozar y prepárense. Bueno, bife, acá la cosa va a terminar así.